Un estudio publicado hoy en la revista americana de medicina preventiva preocupó a muchos. Advierte que consumir demasiados alimentos altamente procesados como hot dogs, papitas fritas, refrescos, helados, todo eso es muy rico. Pero en fin, no solo provoca obesidad y el colesterol alto, sino que además se vincula con miles de muertes prematuras. Fabiola Galindo tiene información. Los alimentos altamente procesados como las salchichas, patatas fritas, sodas y helados causarían daños que van más allá de la obesidad y el colesterol alto. Aquellos alimentos que vengan, por ejemplo, muy conocidos, los chicken nuggets, que generalmente son sobras de muchas partes de diferentes de lo que son los pollos y las gallinas. Entonces de esa manera nosotros podemos saber que le agregan sal, le agregan otras cosas más y aparte los fríen. Y eso agrega una bomba realmente para nuestro organismo. Un estudio publicado hoy por la revista americana de medicina preventiva estima que en 2019 las muertes de 57 mil brasileños entre 30 y 69 años de edad fueron atribuidas al consumo de comidas ultraprocesadas. Esto equivale al 10% de las muertes prematuras en ese país. Prácticamente le estamos dando más energía y más cosas que no necesitamos, alterando lo que es el manejo del azúcar y también lo que es la presión. Además de las carnes y los embutidos ultraprocesados, algunas bebidas como las gaseosas contienen altos niveles de azúcar que cuando se consumen en exceso pueden ser dañinos para la salud. Las comidas congeladas son rápidas soluciones para el hambre, pero Iraima Barro sabe que son perjudiciales para la salud. Llegamos cansados, entonces ir a cocinar a la casa por quizá dos horas y media o tres, mientras que aquí la gente mete esto en un microwave o ahora mismo en el air fry. Si lo comemos de vez en cuando realmente no va a alterar mucho, pero si lo hacemos esto como la base de nuestros alimentos, en lugar de una comida balanceada con vegetales y cosas nutrientes, pues puede crear un problema. El pan de grano entero o los cereales son fuentes de fibra que pueden disminuir el riesgo de algunas de estas enfermedades. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión. Univisión.